En las últimas semanas han salido a la luz casos de jóvenes que deciden participar en los llamados retos virales, los cuales consisten en realizar alguna práctica que en ocasiones los pone en riesgo para después subirlo a redes sociales. Hace unos días, cuatro menores resultaron intoxicados al consumir clonazepam, después de intentar ser parte del llamado retoclonazepam o el que se duerma al último gana. Los alumnos de entre 9 y 11 años de edad de la escuela primaria ubicada en la colonia Álamos de Vista Hermosa, en Puebla, requirieron atención médica. Durante un sondeo realizado por Central, padres de familia coincidieron en que la responsabilidad no es solo de la autoridad o de las instituciones educativas, sino también de ellos como tutores y padres de los jóvenes. No tienen atención de los papás, les dejan hacer lo que quieren para que no se enojen con ellos, son muy permisivos y no les dan libertad, más bien libertinaje, entonces no están al pendiente de esos hijos. Las personas de donde tomaron ese médico, ¿por qué no toma las precauciones de guardarlo donde debe de guardarlo? ¿Cómo fue de tan fácil acceso para que ellos lo tomaran? Sí, está muy mal y yo creo que es porque los papás no están al 100% cuidando a sus hijos. Igual de la misma manera porque se dejan influenciar por algunos niños mayores que se dejan. Asimismo, afirmaron estar de acuerdo en continuar con el llamado operativo mochila al argumentar que es en estas revisiones sorpresa donde se podrían evitar y hasta retirar sustancias y objetos peligrosos. Yo digo que sí, o sea que sí es bueno eso, porque tenemos que empezar en casa, ¿no? Desde casa tenemos que checar mochilas y pues no está de más que también en la escuela lo realicen. Pues yo creo que sí, yo creo que eso, yo nunca he estado en desacuerdo de eso, porque es un bien para los niños, porque si un niño lleva un arma, un cuchillo, una navaja, pues es peligro hasta para los maestros, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí debe de devolver todo eso, que tienen que estar más al pendiente de qué es lo que los niños ingresan a la escuela. ¿Por qué lo consideran? Porque de repente es bueno ver lo que traen los chicos. Digo, si en un momento dado la mamá trabaja o el papá o... Si no lo detectan aquí, igual lo detectan acá y lo pueden parar a tiempo, ¿no? Puede ser, llámese un medicamento, llámese un arma, llave, un cuchillo, llámese como sea. Lo pueden detectar y finalmente lo puedan parar y prevenir un accidente o algo. Lo anterior, a pesar de que tanto el Ayuntamiento de Puebla como el Gobierno Estatal han descartado la aplicación del operativo mochila. Para Periódico Central, Claudia Hernández.